El Espíritu de la Cámara Bueno, tiene una palma de la mano, tiene una palma de la mano. ¡Quédate! ¡Quédate! ¿Qué tal ahí? ¡Hola! Sí, bien, pero apoya el codo, no la palma de la mano. Bueno, pero apoya el codo y el codo. El codo tendría que estar de la misma forma que hacemos una postura. Yo lo quiero sujetarle sus caderas por ahí. Agárralo por aquí, por aquí. Por ahí, por aquí. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, no, no. Muy bien, ¿qué tal eso? Ola, la entidad. Dale, dale, Susana. Esa es la escorpión, ¿no? Y el acóstico.